Enfrentando a Newell's Old Boys en su casa, con el Chelo Delgado que cumplía 200 partidos, con la vuelta de Julio César Saldania en Newell's. Newell's que tiene poco gol, pero lo tiene aliendo, la primera de aliendo, la atajada fenomenal de Gastón César. Racing al ataque, nada más que en 9 minutos. Taco de Úbeda, le queda a Michelini, media vuelta, derecha y gol. El árbitro Claudio Martín acertadamente indicaba la posición de Fernando Crosa, por eso no había posición adelantada. Fíjese, Taco de Úbeda, ahí está marcando el juez. Ve el brazo extendido del árbitro, Crosa habilitaba junto con Cejas y gol de Pablito Michelini. Mire esto, lindo, impresionante. César voló bien, la quiso sacar, pero no pudo. La pelota se metió allá arriba, un golazo. Se ponía en el comienzo del segundo tiempo 1 a 1 Newell's. Después, Reynoso, el Chelo, pégale, 3 de 2. Gol de Delgado, 50 goles en 200 partidos. Un promedio de un gol cada 4. Gran habilitación del Coco Reynoso y perfecta definición de Delgado. El cabezazo de Quintana, sí, créalo, de Quintana, que no llega a 1'60 de estatura. Pegó en el travesaño de César, fíjese. Los defensores de Racing, bien, gracias. Volvé caminando, recuperate, dale. Los gritos de Jorge Castelli para Quintanita. Que provoca esto, una nueva infracción de Zanetti. Sergio Zanetti estaba amonestado, recibe la doble amarilla de un impecable Claudio Martín y se va expulsado. Mateo, Mateo va desde atrás, lo baja a Michelini, también estaba amonestado y se tendrá que ir de la cancha. 10 contra 10 quedan, ahí, ahí se equivoca Mateo, va muy mal sobre Michelini. Racing tiene más posibilidades para aumentar la diferencia. Fíjese quién está ahí, Quintana. Quintana evitando lo que podría haber sido, después se lo pierde Delgado, el 3 a 1. Y esta jugada del final, mire lo que hace la torre. Para acá, para allá, para acá. Una chance increíble, Capa no lo puede creer. Todo bien hizo Diego, la pelota se la levantó justito y por eso se fue arriba del travesaño. Ganó Racing y está 7 de Boca. Vamos a Rosario, a viajar para encontrar a Rosario Central con el gol de Canals. El uruguayo que viene del fútbol español, que de cabeza y de pique al suelo, en el segundo tiempo, derrota a Elizaga. La expulsión por segunda amarilla de Cerrizuela. Lanús, que no anda nada bien. El arbitraje de José Méndez, que tampoco fue del todo bueno. En este caso sí acierta el árbitro del partido. Un amague, otro amague. La pelota junto al palo. Golazo de Walter Gaitán. Central gana. ¿Se irá pronto Walter Gaitán de Central? Eso parece. Central gana con un gol en el final. Y esboza una sonrisa. 2 a 0. En La Plata se encontraron estudiantes y gimnasia, pero no fue el clásico de la ciudad. Es el gimnasia Fugenio, el de camiseta celeste y blanca rayas, el que genera esta situación a través del bombazo de Daniel Juárez. Hasta acá se oyó el rebote en el travesaño de Bocio. La imagen de Néstor Manfredi, el entrenador del equipo del norte. Y gimnasia que se va al ataque. Mario Lobo. Mario Lobo. Suerte que Bocio salto, ¿no? Fíjese. Qué buena chilena la de Mario Lobo y qué buena respuesta la de Bocio. Segundo tiempo, el pininito más. El pase al medio. Cardoso. Cardoso enganchando. Cardoso con Pierre Simone. Y el gol de Pierre Simone. Pone la pelota entre Castellano y el palo. Difícil. El arquero esperaba el tiro cruzado. Fíjese a dónde va la pelota. 1 a 0 para estudiantes. Parecía que el partido iba a tener algún gol más para el dueño de casa. Esta es increíble de Pierre Simone. Castellano con ayuda. Fíjese. El arquero cae hacia atrás. Se le va. Y el palo le permite recuperar la pelota. Ricardo Rojas que se equivoca. La pelota que le llega a Ordóñez. El centro largo. El cabezazo de pique al suelo de Comelles. El ex argentino juniors. Y el gol del empate. Como guerra el otro día, Comelles también le convierte un gol a Bocio con un cabezazo bajo y esquinado hacia la derecha. 1 a 1. En la cancha de Ferrocarril Oeste se encontraron el argentino de Chiche Sosa y el independiente de Menotti. No salió bueno el primer tiempo. Escasas situaciones de gol. Este es el bombazo de Cristian Díaz y la buena respuesta de Pontiroli. Argentinos jugó de blanco. Este es el tiro del chileno Cartes. La pelota que hace volar a Mondragón. Menotti sorprendido por algo. Todavía en el primer tiempo. Solana. Penal. Fue penal. Grisuela abre los brazos. ¿Cómo no me cobraste penal? No. Fue claro. De Cristian Díaz sobre Grisuela. Segundo tiempo. Cartes. El rechazo, el remate cruzado. La mano, expulsión y penal. Se tiene que ir de la cancha. Juan Carlos Ramírez. El consuelo del árbitro Daniel Jiménez. Le pega a Grisuela y Mondragón, en un esfuerzo notable, evita el gol. Una gran respuesta del arquero colombiano. Primer penal no convertido por Grisuela en este campeonato. Un especialista había sido. Otra vez Mondragón que resuelve ese remate de larga distancia. Independiente que se viene. El tiro libre de Garnero, la cabeza de Óscar Sánchez y el gol del cuadro de Avellaneda. No solo convierte goles de peral o de tiro libre el boliviano, también de cabeza. Argentino se va a ir al ataque y va a encontrar el empate a 10 minutos del final. Bennett. Bennett intenta. Bennett sigue. El rebote en el arquero. La pelota le va a quedar a Grisuela. Ahí está. El oportunismo de Grisuela para estar en el lugar donde hay que estar. Bennett la domina, le pega. Mondragón tapa con una mano. El arquero no puede resolver. Y finalmente, Hugo Grisuela con la punta del botín derecho establece el 1 a 1. Independiente al ataque en el final. El centro, el manotazo de Pontiroli como si espantara una mosca. Y el nuevo rechazo. 1, 2. 2 salvadas de Pontiroli. Bennett, que volvía a la primera. Quinteros. Amarilla para Grisuela. Ya tenía amarilla. Ahí va el toque de Grisuela. El reclamo de Mondragón. Y la expulsión para el goleador de Argentinos. Fue final. 1 a 1. El ferro de Cacho Zacardi volvió a la victoria el último lunes. Cuando derrotó a Estudiantes de la Plata. El equipo de Patricio Hernández que amenazaba con ser uno de los protagonistas del torneo. Ferro ganó 1 a 0. Tuvo sus posibilidades. Esta es de Chaparro, el derechazo cruzado. Lo angustia a Bocio. Esta es de Estudiantes. El tiro libre de Cardoso se va por arriba. Mandra. Respuesta de Bocio. Cardoso. Martens en la línea. Era gol de Cuatrochi. Evitó el gol el volante. Llega Ferro al ataque. Centro largo. Llovido de Chaparro. Cabezazo bajo. Fuerte. De guerra. Gol del Uruguayo. Victoria de la Fiorentina. Va de Ferrocarril Oeste que se disfrazó de Violeta. Tiro de Mandra a la pelota en la parte externa de la red. Tendrá alguna chance más Estudiantes. A ver. El cabezazo. ¿Sabe quién llega? El Colorado. Chima Callister. Evitando lo que iba a ser gol del chico Ernesto Farías. Ganó Ferro. Alegría en Caballito. Fue 1 a 0 nomás.